La Cámara de Comercio de la Moda Vallecaucana y el Despacho de Gestión Social de la Gobernación hicieron el lanzamiento oficial de Cali Distrito Moda, el Valle Sevice de Moda, una multiplataforma que nace para impulsar los diseños, la creatividad y propuestas del talento regional. En el Distrito Moda lo que quiere es impulsar y reactivar ese sector de la moda, pero no solamente impulsar el sector de la moda, sino el sector de la moda del Valle. Lo que queremos es que la gente conozca esos bordados, los calados, lo que tenemos en Trujillo, Cartago, Ancer Manuevo, la moda de Buenaventura, toda esta moda que tenemos acá en el Valle. Esa es la intención, ayudar a todas nuestras artesanas, como ustedes saben nosotros en este momento tenemos un proyecto muy bonito que se llama Pueblos Mágicos y en él hemos ayudado a muchas artesanas a obtener su diplomado, así que vamos a ver cosas maravillosas aquí, no solamente la moda es la ropa que nos ponemos, sino la moda que tenemos en la casa. Tenemos los muebles, hay cosas con bordados espectaculares, con macramé, hay cosas con mostacilla. La invitación es para que vengan, se antojen, compren, porque además así estamos ayudando, no solamente el diseñador, sino todo lo que viene detrás, la mano de obra, de todas las personas que estuvieron en ese trabajo. Así que la invitación es para que estén con nosotros desde el 30 de junio hasta el 2 de julio y vengan, vean, antojen y compren. Cali, distrito moda, tendrá lugar en el Centro de Danza y Coreografía, la licorera entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2022.